Sens, con buenas energías En pocos días viviremos las finales del Torneo de la Energía de Sens, el campeonato de fútbol infantil organizado por Sens Grupo EPM. La emoción del fútbol se vive en Cúcuta y su área metropolitana con el Torneo de la Energía Sens. La cancha palmaseca de Cúcuta fue el escenario donde se vivió entre barras, aplausos, la mejor energía de la tribuna y el emocionante grito del gol, el Torneo de la Energía de Sens. Cada encuentro deportivo es un paso más a la gran final y conocer el equipo ganador. Sin duda alguna y sin el temor a equivocarme, se ha organizado el mejor torneo de fútbol base en el Norte de Santander, el Torneo Sens 2018. Yo creo que los organizadores fueron bastante minuciosos y acuciosos en buscar los mejores equipos de la región. Yo debo resaltar muchísimo el enorme talento que tiene el Norte de Santander, hemos visto el mejor nivel de fútbol que me he encontrado en Colombia. La categoría 2008 finalizó la fase de grupos, igualmente en la categoría 2010 se definieron los equipos que jugarán la semifinal. El apoyo a los padres de familia ha sido un pilar importante en el desarrollo para este campeonato de fútbol infantil. El deporte siempre es sano y es saludable para los niños y para las personas en general. Entonces es muy importante el apoyo que viene de una empresa tan importante en la región, porque no siempre se cuenta con los recursos económicos. Nosotros afortunadamente hemos tratado siempre de apoyarlos, pero hay muchos papás que no. Entonces es importante porque es un espacio que se brinda para ellos, para un esparcimiento y para una diversión más para ellos. Yo creo que sufro más yo en la raya que él. Es duro, es duro. Bravo, bravo. Pero bueno, ahí vamos. Para eso nos dimos la tarea de todos los padres con nuestros hijos acá a trabajar y sacar adelante el equipo. Quiero salir campeón del torneo con todos mis amigos y a celebrar. Muy pronto se vivirá la final del torneo de la energía de SENS, campeonato cargado de muchas emociones y buenas energías. ¡Venimos a ganar! ¡Venimos a ganar! ¡Venimos a ganar! ¡Uno, dos, tres! ¡Estrella, estrella, ropa y nebra!